De lejos vi, esa era mi casa No pude evitar, recordar y llorar Mi padre me vio y corrió a abrazarme Lloré y rogué, me diera su perdón Aún yo recuerdo con cuanto amor Me dio y nueva ropa para mi pidió Con amor en mi mano a ti me entregó Y dijo hagamos fiesta Porque mi hijo que era muerto Ahora ya volvió Y entonces tú ahí que sentí El gran amor que tú tienes por mí Después de todo lo que hice Con amor esperabas por mí De lejos de casa yo fui humillado Fue consecuencia por haberme alejado Entonces comprendí mi error Regresé a casa y con amor Mi padre me recibió Aún yo recuerdo con cuanto amor Me dio y nueva ropa para mi pidió Con amor en mi mano a ti me entregó Y dijo hagamos fiesta Porque mi hijo que era muerto Ahora ya volvió Si te fuiste de casa Si te fuiste de casa regresa Que con amor y perdón te espera No lo pienses ya no tardes más Regresé a casa y hagamos fiesta Porque mi hijo que era muerto Ahora ya volvió Entonces tú ahí que sentí El gran amor que tú tienes por mí Después de todo lo que hice Con amor esperabas por mí De lejos de casa yo fui humillado Fue consecuencia por haberme alejado Entonces comprendí mejor Regresé a casa y con amor Mi padre me recibió Regresé a casa y con amor Mi padre me recibió Regresé a casa y con amor Regresé a casa y con amor